Delivery de Scratch para Hugo Ramírez Los manifestantes llegaron hasta la casa del diputado Hugo Ramírez. Hugo Ramírez y uno de los parlamentarios que dio su voto para blanquear a su colega José María Ibáñez dentro del conocido caso de los caseros de oro. Con mucho ruido, pancartas y papel higiénico, los manifestantes se hicieron presentes en las afueras del domicilio del ex concejal capitalino, ubicado sobre las calles TT. Vera C. Bernardino Caballero, Bajo. Herrera, Ciudad de Asunción. Caso Ibáñez Desde el pasado jueves 2 de agosto un grupo de personas se autoconvoca en las afueras de la casa del diputado Ibáñez, ubicada sobre la calle Pacheco y Alas Paraguayas, Asunción, para, escrachar, al parlamentario. Los protestantes lanzaron papeles higiénicos, además de realizar pintatas por su muralla y dejar billetes en la vereda. Su caso con la justicia es conocido como «caseros de oro», saltó en el 2013 cuando publicaciones periodísticas demostraron que Ibáñez cobraba g. 7.500.000 mensuales de la Cámara de Diputados a nombre de Fabio Gómez, Viviana Falcón y Eber Falcón, encargados de cuidar su quinta ubicada en la ciudad de Aregua. Los mismos figuraban como auxiliares administrativos y los cheques eran cobrados por su esposa, Lorena Plapsat, en ese entonces su jefa de gabinete. Delivery de Scratch para Hugo Ramírez, ciberseguridad en niños, control de padres es clave, notificaciones de dengue, chikungunya y zika se redujeron, realizarán tour por el Centro Histórico de Asunción, temperaturas, récord no dan tregua a Europa, contenido externo patrocinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!